de un reparto partidista, de una compra de voluntades y de un afianzamiento de lealtades políticas entre los medios de comunicación. ¿Por qué la razón tiene que recibir cinco veces más proporcionalmente que el diario más leído, que es 20 minutos? La publicidad, que es necesaria, cumpliría mejor el criterio de eficacia si invierten ustedes más en el diario más leído, como es 20 minutos, que además es un gratuito y por lo tanto llega a la población más humilde y a la población con menor nivel. Le agradecería mucho que guardase silencio, porque yo no soy profesional de esta sala y me despista cuando está hablando constantemente. ¿Por qué no invierten ustedes en cadenas como la SER o la COPE, invierten ustedes hasta dos y tres veces menos que en Es Radio? ¿Qué casualidad es la única radio que ha crecido económicamente en España en los últimos años? ¿Se debe a su buen hacer a nivel de mercado o se debe a la inyección de dinero de fondos públicos provenientes de la Comunidad de Madrid? Que, como bien ha explicado la portavoz de Vox, invierte proporcionalmente mucho más que el gobierno de España, mucho más que el gobierno de España. Como es el caso de que el portal web OK Diario reciba más publicidad porcentualmente que algunos de los medios de mayor difusión del país, como son el Marca o el As, o dentro de los generalistas para jugar en la misma categoría como la Vanguardia, que tendría mucha más audiencia. Es decir, pudiera parecer que se está haciendo ese uso que denunciaba el presidente de la patronal de un reparto partidista de una compra de voluntades y de un afianzamiento de lealtades políticas entre los medios de comunicación. En todo caso, fuese o no fuese así, lo grave de este caso, lo que es importante resaltar, es que el hecho de estar adulterando un mercado está vulnerando el derecho, primero de los ciudadanos, de acceso a la información en base a un mercado que represente la audiencia real. Los medios que compiten con dopaje, digamos, dopados por fondos públicos en un mercado de la comunicación, pues están compitiendo de una manera, digamos, desleal. Los medios que no reciben estas inversiones no pueden competir y, por lo tanto, nos enfrentamos a un panorama mediático que no respondería a la libre elección de la audiencia, al libre mercado, sino a la asignación de fondos públicos realizada, además, de manera no del todo ajustada a criterios objetivos y, en ocasiones, también opaca. Una de las cosas que ha entresacado de la información que consta en el portal de transparencia es que algunas de las plataformas que han recibido inversión no pueden ser considerados medios. No tienen contratados trabajadores, apenas tienen difusión, tienen 12 seguidores en Twitter, medios como La Lupa, Mercados, El Cierre, El Liberal, o medios que han sido directamente, sistemáticamente, sancionados por dañar el derecho al honor, por mentir, por publicar titulares falsos. Es decir, habrá que incluir algún tipo de criterio ontológico, de generación de empleo, porque no, un blog no es un medio. Cualquier plataforma digital que se abra no es un medio y no es susceptible de recibir fondos, y mucho menos en sus primeros meses de creación. Esto sería importante. La situación yo creo que la ha resumido bien el presidente de la mayor organización patronal de la prensa en España, la APEP, director del diario En Papel Más Leído, del 20 minutos, cuando lo denunciaba así en la revista de la Asociación de la Prensa de Madrid. Recojo brevemente sus palabras. Decía, hay un asunto concreto al que apenas nos referimos ni los medios, ni los políticos, ni los ciudadanos. Un asunto casi tabú del que nadie habla, que prácticamente ni se menciona, pese a que trata de dinero público, lo administra el poder y lo gasta o invierte, de modo a veces sospechoso, rayando en la corrupción. Hablo de la publicidad institucional en los medios de comunicación privados. Nadie se ha puesto a sumar partidas, quizá porque son opacas, están dispersas, pero algunos, o quizá muchos dirigentes políticos, ponen mucha más publicidad de su institución a los medios afines, aunque no les correspondan tales cantidades por criterios objetivos de tirada, de audiencia o afinidad del público que se busca en cada campaña. Los periodistas que llevamos muchos años en el sector, en niveles directivos, sabemos que estas son prácticas, por desgracia, frecuentes.